... Hoy pues estamos muy complacidos de retomar nuevamente las actividades en el espacio de los martes musicales que ya lleva aproximadamente 13 años difundiendo la cultura popular musical latinoamericana y de nuestro país por supuesto Les ofrecemos mil disculpas, estas actividades generalmente se hacen en la UGA fundadores pero entenderán que la universidad tiene problemas de planta física mientras se habilita en el otro edificio y estamos un poquito apretados entonces por favor nos excusen pero vamos a tratar de hacer una actividad entre familia y bueno, de verdad Hemos programado para el día de hoy una tertulia musical que le hemos titulado Barranquilla le canta a Colombia en su bicentenario Como todos sabemos, la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, como es conocido, la Arenosa celebró o conmemoró, no sé, 200 años de su historia el pasado domingo 7 de este presente mes y hemos considerado pues pertinente socializar con todos los amigos y el grupo Alma Universitaria de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y bienvenido señor rector y todos los integrantes de esta agrupación hemos invitado a unos expertos ellos son barranquilleros bueno, estamos en un ambiente barranquillerísimo de palmera sí, de palmera estamos tropicales y bueno, no sé, carnavaleros entonces vamos a invitar al maestro José Portacio Fontalbón para que por favor nos comparta aquí una breve socialización una breve contextualización acerca de lo que es la ciudad de Barranquilla de Santo Tomás reanuda con gran lujo su serie quincenal Martes Musicales bajo la dirección del maestro licenciado Manuel Mañe Rodríguez Arroyo esta noche tenemos un programa muy folclórico para que Bogotá celebre el bicentenario de Barranquilla Barranquilla ya existía hacía 300 años como una especie de aldea o villorrio que fue progresando bajo el gobierno del Estado Libre e Independiente de Cartagena bajo la presidencia de Manuel Rodríguez Toríces es en 1813 cuando se le otorga su condición de ciudad muchos años después es parte integrante del desaparecido departamento de Barranquilla hasta que en 1905, hace 108 años se le erige como capital del recién fundado departamento de la Tram Barranquilla tuvo activa participación en las guerras de independencia y ello mereció que en su escudo aparezca escrito el emblema del premio al patriotismo Bolívar la visitó en su paso a Santa Marta en 1830 desde un principio la ciudad fue superándose y ha producido una serie de sus hijos que han puesto en alto el nombre Barranquilla y el de Colombia en el exterior y tenemos los siguientes nombres y ejemplos en música en materia de música muchos cantantes y músicos previamente dichos aportaron a Colombia el sentimiento y la alegría de sus ritmos la repartieron por toda Colombia y la llevaron a otros países como fueron Ángel María Camacho Icano Barranquillero por adopción llevó su música a Nueva York y allá dirigió y grabó más de 50 discos de su propia hechura en 1928 Sarita Herrera cantante Barranquillera también llevó su música a Nueva York Estel Forero la llamada novia de Barranquilla nacida en el barrio Abajo fue a Cuba y Puerto Rico autora de La Luna de Barranquilla volvió Juanita La Guayerna, etc. José María Peñaranda Márquez cantante, compositor y acordeonero Barranquillero sus creaciones El Caimán me voy pacataca me han dado la vuelta al mundo Hans Newman pianista barranquillero llegó a Bogotá y desempeñó el puesto de director de la Radiodifusora Nacional de Colombia Nelson Pinedo Fedullo cantante barranquillero el único colombiano que cantó y grabó con la sordona matancera también en Venezuela grabó con la orquesta de Chucho Sanoja y otros Aníbal Velásquez cantante, acordeonero y compositor barranquillero vivió muchos años en Venezuela y allá difundió nuestra música costeña Alfonso Algarita guitarrista barranquillero con Julio Bobea llevó la música costeña a Buenos Aires Mario Gareña cantante y compositor barranquillero en Nueva York alun concurso con su balada Te dejo la ciudad sin mil Adolfo Echeverría cantante y compositor barranquillero es el autor de las cuatro fiestas La Paloma y Amaneciendo Marta Emiliani pianista barranquillera directora de Bellas Artes dio conciertos en Roma Sonia Osorio de Bogotá vino desde cuando tenía dos años de edad se estableció en Barranquilla fundó el ballet de Colombia y le ha dado la vuelta al mundo con sus presentaciones Rafael Mejía Romani autor de composiciones como Cumbia sobre el mar El polero Mientras me quieras tú El paseo Paisaje de Shakira y Sofía Vergara sobran comentarios muchas gracias ¡Felicidad! ¡Felicidad! Saúl del árbol nacional del jubiloso por venir crisó ilusión del caribe blanco azul de Colombia tendida en el umbral da su voz y su músculo al progreso Barranquilla, procera e inmortal, coronada del firme amanecer que conduce en su espalda el porvenir, las sirenas de fábrica y taller son rumores Las personalidades que le han dado lustre a Barranquilla ante Colombia y el mundo En letras, Amira de la Rosa, poetisa barranquillera, hizo la letra del himno de Barranquilla Armando Cañavera, poeta barranquillero, puso la letra de la guajira de Lucho Bermúdez de Busco Hay que considerar que el maestro Armando Cañavera cuando hizo la letra, una poesía que llamó Tegusco Lucho Bermúdez se interesó, a esto hay que ponerle música Entonces, no es que Armando Cañavera le pone letra a la música de Lucho Bermúdez Sino lo contrario, es Lucho Bermúdez quien le pone música a la poesía de Busco de Armando Cañavera Marbel Luz Moreno, novelista barranquillera, escribió En diciembre llegan las brisas y Oriana, además fue reina del carnaval de Barranquilla en 1959 Alfonso de la Esprella Ocio, autor de la letra y música del bolero Cartagena Contigo y del indio Tayrona Elías Mugdi, barranquillero de origen judío, un cultor del idioma español Bien, entonces vamos a comenzar el programa musical con el porro La Varedosa Los autores son el maestro Jaime Alvear y música de Pacho Galán Jaime Alvear que hasta hace poco vivía en los Estados Unidos Un tema que tuvo gran repercusión porque en su música y letra había nostalgia y alegría Considera a Barranquilla como una moza hermosa y jura que cuando vuelva a su tierra Se va a sentir contento y le cantará sus penas y sufrimientos Entonces, el grupo Armando Universitaria, la Arenosa Este grupo Armando Universitaria, ya tenemos más de 30 años lógicamente que no estamos los mismos integrando, se ha ido cambiando pero yo soy el veterano de ahí Tengo 31 y casi 32 años de estar en la universidad, pero aquí me gana Roa Bien, entonces ahí en la hoja que les regalamos aparece toda la trayectoria del grupo Armando Universitaria No aparece todo en la foto porque como han ido renovándose entonces no aparece Con este grupo pues uno de los éxitos grandes fue llegar al Mono Núñez haciendo música andina Y precisamente uno de los barranquilleros que compuso temas andinos fue Rafael Mejía Compuso ese tema que se llama Arroyito Campecilla Entonces vamos a hacer el tema La Arenosa, Pacho Galán y Jaime Alvear Gracias La Arenosa, Pacho Galán y Jaime Alvear Que la de la Paz Alessandra, Pacho Galán y Jaime Alvear Que la de la Paz Que la de la Paz Y si hubiera con Mañoro, si hubiera con Mañoro, si hubiera con Mañoro, si hubiera con Mañoro Si viera como a lloro, si viera como a lloro, si viera como a lloro, mi tierra tan querida Mi linda puerta lloro, mi linda puerta lloro, mi linda puerta lloro, mi linda puerta lloro Mi linda puerta lloro, mi linda puerta lloro, mi linda puerta lloro, mi linda puerta lloro Mi linda puñosa, que bonita llorosa, que bonita llorosa, la gente igual la llorosa Que bonita llorosa, que bonita llorosa, que bonita llorosa, la gente igual la llorosa ¡Gracias! 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 Edgar Rentería, béisbolista barranquillero, estuvo en las grandes ligas de los Estados Unidos. Carmelita Guerrera Mendoza, campeona barranquillera de baloncesto, una de las primeras graduadas como licenciada en Educación Física en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Colombia en 1940. Fidel Pazza, barranquillero, campeón mundial de boxeo. Y Helmut Bellingroth, barranquillero, campeón mundial de tiro al blanco. Uno para todos es el título del merengue del compositor Rafael Campo Miranda, que acerca a cumplir 95 años y se encuentra en plena lucidez mental y de salud. Es la única canción protesta que hizo popular la Orquesta Venezolana de Nelson Enríquez. Este tema, uno para todos, se hizo para protestar en el abandono en que se encontraba Barranquilla hace más o menos unos 30 años. Sus temas han llegado lejos, es el autor de Playa, Playa, Brisa y Mar, Lamento Náufrago, El Pájaro Amarillo, fue interpretado por una banda en la Unión Soviética. También hace parte de la película donde trabaja Brigitte, parece que Brigitte Bardo, una película italiana, no recuerdo en este momento el nombre. Ahí aparece este tema. En el tema uno para todos, entonces, es un canto para invitar a luchar y salvar a Barranquilla del lodo que empaña su portal, que no acabe en su agua con sabor a manantial. Entonces, uno para todos, merengue del compositor Rafael Campo Miranda. ¡Gracias!